¿Qué es Elizabeth Rodríguez? Elizabeth Rodríguez habría exhibido a un gay de Closet en un capítulo de Exponiendo Infieles. Aunque mostró uno de los momentos más entretenidos del programa, algunos fans sospechan que se trató de un nuevo montaje. Todo ocurrió en el episodio 67 del exitoso programa de Badabun, donde Elizabeth Rodríguez entrevistó a una joven pareja que disfrutaba de una cerveza en un restaurante. Tras una minuciosa inspección en el celular de la chica, quien dijo llamarse Scarlett, la guapa presentadora descubrió que era una novia fiel, pues sus conversaciones y fotografías respaldaron que, en el año y cinco meses que tenía de relación con Eduardo, nunca había cometido una indiscreción. Pese a todo, fue evidente que algunas conversaciones Scarlett desataron los celos de Eduardo, quien solo consiguió relajarse tras comprobar que su pareja siempre le dio su lugar. Sin embargo, al llegar el turno de Eduardo, de inmediato expresó que no quería participar en la dinámica argumentando que no tenía suficiente batería en el celular, lo que desató las sospechas de Elizabeth Rodríguez, quien señaló que estaba al 67% de carga. Luego de una breve inspección en Mesenier, todo parecía normal, pero las cosas se complicaron al revisarlas. Conversaciones de WhatsApp ya que había algunos chats eliminados. Scarlett expresó su sorpresa al descubrir que Eduardo tenía muchas amiguitas. Pero se mantuvo tranquila hasta que saltó a la vista una plática con un tal Brian. Lizbeth Rodríguez comenzó a leer la conversación y el nerviosismo de Eduardo fue cada vez más evidente, pues había algunos comentarios comprometedores de los que mencionó que eran en tono de broma. La presentadora de Exponiendo Infieles reveló que el chat estaba lleno de propuestas indecorosas y mensajes bastante subidos de tono, por lo que Scarlett mostró su incomodidad y cuestionó a Eduardo sobre si era gay. Sin embargo, al percatarse de que su novio no estaba dispuesto a responder perdió la paciencia y... Además de gritar, comenzó a empujarlo, provocando que la seguridad de Badabun y del local interviniera para calmar la situación. Sin éxito, luego de que Eduardo confesara que es gay y que había tenido intimidad con Brian, Scarlett lo golpeó... en el rostro y agredió a un guardia de seguridad antes de retirarse del lugar. ¿Qué te parece? ¿Será un... nuevo montaje? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba barra baja exponiendo infieles, y youtube anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¿Qué te parece?